Así quedaron los duelos de cuartos en la fase regular Cali Tolima, un de los que ya tuvo su primer round Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News Bueno gente, entramos y vemos que aquí se Así quedaron los duelos de cuartos en la fase regular Nacional perdió ante todos los equipos de su llave Por su parte Depor Cali Millonarios son los únicos sin competencia internacional Este lunes se sortearon las llaves de los cuartos de final de la Liga Pet Play Millonarios vs América de Cali, Santa Fe vs Junior de Barranquilla Son los juegos más atractivos de esta fase De igual forma nacional frente a la equidad y Cali Tolima prometen Estos dos partidos en la fase de todos contra todos Dan un abreboca de lo que se podrá vivir en esta primera round de eliminación directa Del campeonato colombiano Los clubes tradicionales de Bogotá van a demostrar su jerarquía Millonarios no tuvo un gran desempeño ante los equipos grandes En la fase regular de uno local Solamente pueden ser a Santa Fe y al Depor Cali Pues ante Nacional y América sus rivales en cuartos cayó El partido ante el cuadro rojo de la capital del Paya del Cauca Fue en la fecha y se disputó el 6 de Pascual Guerrero Los hombres dirigidos por Juan Cruz Real Lograron remontar el resultado tras el gol de Diego Abadía Al minuto 27 del primer tiempo De la mano de Luis Sánchez y Marion Torres A poco de los minutos finales para el 2-1 definitivo Se llegaron los 3 puntos Por su parte el equipo de Harold Rivera Solo perdió con Nacional y Millonarios De los que se clasificaron entre los 8 Ante su rival en la nueva fase El Júnior de Arranquilla mató un 1-1 en el Metropolitano Miguel Ángel Borca marcó el minuto del juego Pero Daniel Giraldo logró igualar al marcador a los 30 de juego Nacional a revertir la situación de todos contra todos Aunque Nacional terminó como líder de todos contra todos Con los mejores números del certamen Curiosamente no logró vencer ninguno de los equipos A su lado de la fase anterior Ante Kidaga y 1-0 en Zipaquira por la segunda fecha del torneo Pablo Sagap, actor-jugador de Sudantes de la Plata en Argentina Marcó el único tanto del partido Creo que ambos equipos han cambiado mucho desde entonces Y ahora empieza un nuevo campeonato Por su parte el Deportivo Cali es el único equipo de sus rivales Antes de llegar a la final Que no ha disputado un torneo internacional Esto puede ser una ventaja ya que podrá tener la mente en solo un torneo Y no dividir sus fuerzas para rendir en ambos Frente ante el Deporte de Solimos por la jornada 3 La Liga de Play empató 5 goles en el estadio de Palma Seca Esto fue 5 días después de caer 3-0 ante el mismo equipo Pero por la primera fase de la Copa Sudamericana Los partidos que se disputarán el fin de semana 24-25 Mientras que los duelos de visita de vuelta Serán el primero y el segundo día de mayo Pues bueno gente, que decirles Tienen partidos interesantes Nacional Equida o Nacional Sí Hizo un montón de goles Terminó el último partido volando 7 Una Patriota Pero es que Equida Equida, téngale miedo En el torneo anterior sacó al Deportivo Cali Y casi elimina a Santa Fe de la final Pero Alexis García es Alexis García Y sabe cómo disputar ese tipo de partidos Santa Fe Que hay todo con Junior Eso no solo va a ser en el ámbito local También se pasa en el ámbito nacional Porque en la Libertad ahora se van a enfrentar Así que vamos a tener O sea que Nacional Juniors va a tener 4 duelos 4 duelos Entre torneo local Y Copa Libertad de Mujer Cómo saldrá el Liga O se inclina para el Junior O se inclina para el Santa Fe Otro duelo que tenemos también interesante Es el de Millos América Que hace muy poco América le ganó en el Estadio Pascual Dos goles por uno a Millonaris Pero un millón es bien alzado Porque ganó en las últimas dos partidos De la Liga De la Liga Best Play De todos contra todos Que le ganó otro uno Al Cali Y le ganó dos Uno en el último segundo A Santa Fe en el Clásico Capitalino Mientras tanto el partido del Tolima Y Cali Pues ¿Qué les puedo decir? El Cali Como dicen en Italia Vamos a dar una vendetta El Cali quiere dar una vendetta A Tolima Porque fue el equipo Que lo sacó a la Copa Sudamericana Porque le ganó en la vida En el Murillo Toro 3-0 Y en Palma Seca Empataron 0-0 Mientras que en su duelo de la Liga También empataron 0-0 Y el Cali quiere hacer Una vendetta Contra Tolima Y lo bueno es que el Cali Empieza de visitante Y termina local Pero como no hay público Y esto es la pandemia Pues la localidad No, no, no No fuerza mucho El equipo local Pero hay que ver como Ya como que el Cali No tiene tampoco Tornillo internacional Entonces va a tener Más fresco El jugador Más descansado Para disputar Ese partido Y ojalá Como dicen en Italia Bendetta para el Tolima Bendetta para el Tolima Y pues mucha suerte A todos los equipos Que se pasaron Y espero que den un buen espectáculo Y ahora sí Vamos para la siguiente noticia Y en la siguiente noticia Dice Cali y Tolima Un duelo que ya tuvo Su primer round Ya que Aaron definió Los duelos Para los cuartos de final De Liga de Play De mayor Uno de ellos Será que el protagonista Cali y Tolima Ambos ya siguieron En la Copa Sudamericana Y ese primer round Lo ganó el elenco De Hernán Torres Una de las peores semanas Del ciclo de Alfredo Arias Al mando del equipo azucarero Y fue así Cali resucitó Cuando quedó fuera De la Copa Sudamericana Menos del Tolima La relación con los hinchas Se rompió Y se pensó que Alfredo Arias Iba a dar un paso al costado Sin embargo Sumó los puntos suficientes Y terminó Como cabezas serían De todos Los pronósticos Tolima fila su ADN Un equipo rocoso Complejo Difícil de presentar Y que sabe pegar En los momentos justos Estará en los cuartos De final de la Liga de Play Con los ojos En la Copa Sudamericana En el que Comparte el grupo Con Bargrantino Talleres Y MLE Nada fácil La única tranquilidad Es que Demostrado Tener Una preparación física Impecable Por otro lado Cali solo tendrá El foco en la Liga Local En lo futbolístico mejoró bastante con el protagonismo que tomó Gastón Rodríguez en el equipo ya en grano y con su fútbol hizo olvidar rápidamente a Agustín Paradecino que tras su salida del elenco azucarero quedó en cuidados intensivos es quizás uno de los duelos más parejos que tendrá en los cuartos de final Cali pica en punta por no estar en el central mientras final, mientras que su rival saca el pecho con la preparación física y su estilo de juego pues bueno gente, que decir de este super duelo entre Cali y Tolima como te venía diciendo el Cali va a dar una vendetta al Tolima desde aquí yo les mando un fuerte abrazo a todos los hinchas caleños y vamos a darle vendetta al Tolima Cali quiere vendetta contra el Tolima nada más y vamos a ganarle tanto en el mago vamos a ganarle allá en Tolima y vamos a venir aquí a Cali y vamos a rematar el resultado para decir bueno, Cali está en semifinales tengale miedo agárrense en los pantalones que el Cali va por el título y pues gente hemos llegado al final de las noticias del día de hoy olviden que como siempre déjenme like, comentario, suscripción inségueme en todas mis redes sociales acá abajo en la parte de la descripción de este video no olviden como siempre compartir este video campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video nuevo y no olvides suscribirte porque te lo agradecería muchísimo y gracias a todos los que se han suscrito últimamente al canal y pues sin nada más que decir yo me despido y nos vemos en el próximo video adiós x x x Gracias por ver el video.